Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar que conseguimos el disfraz de Mickey Clásico. Bueno, tardamos unos días porque teníamos que juntar las telas que nos daban en el calendario, pero lo logramos conseguir y ahora Mickey nos va a ayudar a conseguir los trajes de Minnie y de Pete Clásico. Pero antes les quiero mostrar lo más tierno que van a ver el día de hoy y es esta niña, una visitante de mi parque, que está caminando con el sombrero de los cuernos de Maléfica que recién fue a buscar al stand y después de ahí pasó por el stand, costa la taza de Halloween de Mickey y miren también se llevó uno. Es lo más lindo del mundo, miren qué hermosa. Les voy a adelantar un poquito para que vean hacia dónde va después. Ella se sienta tranquilamente en uno de los bancos del parque a tomar lo que lleva allí en esa taza con la cara de Mickey y Halloween, que es muy linda. Yo sabía que tenía que colocarla en el parque porque es única. Es de los establecimientos que más me gusta. Y bueno, después mírenla por acá. Está súper contenta allí delante del stand del sombrero de orejas de cuernos de Maléfica en realidad. Y miren, si no es adorable. Es la mejor. Esta fue mi mejor visitante, me encantó. Además les quiero contar que además de gastar tantas gemas el otro día tratando de conseguir el barco de vapor de Mickey, descubrí que estaban los cofres legendarios, los personajes de Los Increíbles. Entonces, bueno, me arriesgué y cambié uno solo porque ya me quedaban pocas gemas. Tenía 66 en ese momento. Y bueno, con 60 podía canjear el personaje que me faltaba, que es el villano de Los Increíbles. Van a ver por acá. Por acá aparece en mis personajes. Allí fue donde me di cuenta que estaba disponible en los cofres legendarios. Entonces entrábamos. Ahí pueden ver mi probabilidad de conseguir a Síndrome. Es de 4,22%. Era muy baja. Y también como legendario me aparecía el disfraz de Elastigirl, que no lo tengo. Pero bueno, no era mi meta conseguir este disfraz, sino que quería el personaje de Síndrome, que es el que me falta. Entonces, bueno, ahí pueden ver otras posibles recompensas que podía conseguir. También está la carroza de Los Increíbles, que no sé por qué no la conseguí en su momento, no lo recuerdo. Pero esa me gusta, estaba buena. Y acá entonces les muestro cuando canjeábamos las 60 gemas. Tratamos de abrir el cofre y miren lo que pasaba. Bueno, primero nos dan las recompensas. Allí tocamos para que nos dé a Síndrome. Y me sale la estatua de Elastigirl. Bueno, ahí me quedaban solo 6 gemas y no podía hacer más nada. Entonces, bueno, me quedé sin Síndrome una vez más. Pero bueno, vamos a tener que seguir intentándolo más adelante cuando lo vuelvan a poner en los cofres. Otra cosa que estuve haciendo en mi parque en estos días es tratando de habilitar una nueva tierra, la que cuesta 2 millones. Bueno, siempre cuando junto los 2 millones, tengo algún personaje para subir de nivel. Entonces se me gastan porque últimamente los personajes tienen mucha magia. Entonces, bueno, ahora lo logré. Incluso me pasé un poquito y dije, es la oportunidad porque se vienen los nuevos personajes de Ralph. Y un montón de atracciones y voy a precisar lugar. Y por acá les muestro la nueva tierra que nos van a dar. Es la que está al lado de esa, de 2 millones de magia. Eso demoraba 24 horas. Y por acá pueden ver cuando ya había pasado el tiempo y habilitábamos esta nueva tierra, que por ahora la voy a dejar así, sin nada, para cuando comience el evento de Ralph y poner las 5 nuevas atracciones. Vamos a ver si la podemos conseguir, ¿no? Y por allí atrás está la nueva tierra que nos van a dar. Está como oscura todavía. Dice próximamente, se va a habilitar con la nueva actualización, como les decía. Pero es muy chica. Me parece que no nos va a dar para poner las 5 nuevas atracciones de Ralph. Entonces, bueno, ahora voy a tener las 2 extensiones nuevas. Vamos a ver cuánto cuesta también. Y ahora sí, este es el momento en que nos daban en el calendario las 2 telas que nos faltaban para el disfraz de Mickey clásico. Allí las reclamábamos. Y ahora sí, teníamos todas las telas completas. Bueno, entrábamos a la parte de los disfraces. Y ven que aparece el símbolo, como que ya tenemos algo disponible. Y entrando, ahí podemos ver a Mickey clásico completo, con todos los requisitos que precisábamos. Y gracias al calendario, entonces, que todos los días nos daban telas, pudimos completar el primer requisito. Pedía 8 telas de estas, que son blanco y negro. Después nos pedía 15 fichas de guante de Mickey, que podíamos enviar a varios personajes a cumplir misiones. Y nos daban como recompensa los guantes. Además, precisábamos 15 sombreros de orejas de Mickey. También los conseguíamos enviando a otros personajes a cumplir misiones. Y por último, precisamos 1928 de magia. Y en 60 minutos le dábamos la bienvenida a este disfraz de Mickey clásico. Bueno, pasó el tiempo que estuvimos esperando. Y así es como llega. Miren, allí sale de la tienda de disfraces Mickey, silbando en blanco y negro, por supuesto. Y nos llama la atención para cumplir una misión. Pero miren qué alegre, va muy contento. Y bueno, en la primera misión nos dice, ¡Ja, ja! ¡Menudo día! El señor Mouse se toma un descanso. Misión secundaria. Envía a Mickey a disfrutar del día. Bueno, y esta misión nos va a demorar 4 horas. Bueno, ahí podemos ver más de cerca a Mickey en nuestro parque. Tenemos por cumplir la misión disfruta del día. Pero también aparece una nueva misión que dice Silbando y Trabajando. Esta misión la podemos cumplir. Demora 4 horas. Y así es como conseguimos más telas que vamos a precisar para Minnie y para Pete. Volvemos a entrar a la tienda de los disfraces. Y por acá podemos ver a Minnie en el disfraz clásico. Que todavía me faltan unos cuantos requisitos. Esta primer tela clásica, precisamos 20. Y es la que les contaba recién que ahora Mickey va a poder cumplir esta misión. Silbando y trabajando en 4 horas nos consigue esta tela. Y otra forma de conseguirla es con el barco de vapor. Pero bueno, yo no tengo la atracción todavía. Como ya saben, canjeamos un montón de cofres y no la conseguimos. Pero bueno, si es disponible todavía el barco de vapor en los cofres de platino. Va a estar por siempre allí hasta que logremos conseguirlo. También nos pide 15 fichas de la tela clásica con botones. Yo no tengo ninguna todavía. Porque precisamos la atracción del barco de vapor. O también con una misión de Mickey en el barco de vapor. Si no, otra forma de conseguirla es en la tienda de Merlin. Que cuesta 800 elixir. Bueno, entramos al disfraz de Pete. Y este ha sido mi avance. Tengo 0 de 20 de la tela clásica. Porque bueno, fue la que me había gastado recién con Mickey. Es la misma que precisamos también para Minnie. Por otro lado, 15 tela clásica con botones. También es de lo que hablábamos recién. Después nos pide 15 fichas del sombrero de orejas de Pete. Yo tengo 5. Y este sí lo podemos conseguir porque hay un montón de personajes en nuestro parque. Que pueden cumplir misiones y darnos esta ficha. Además, precisamos 150.000 de magia. Y en 60 minutos conseguimos a Pete clásico. Bueno, enviábamos a Mickey a cumplir la misión con este nuevo disfraz clásico. Decía, envía a Mickey a disfrutar del día. Allí la está cumpliendo. Lo pueden ver ahí en nuestro parque. Paseando y silbando. Súper contento. Es idéntico al dibujo. Y por acá justo se paró al lado del establecimiento clásico también. Donde aparece el gorro que él utiliza en este dibujo. Y bueno, ahí está Mickey paseándose. 4 horas demoraba esta misión. Cuando completamos la misión aparece Mickey, por supuesto, en su atuendo clásico. Y nos dice, rayos, mi barco de vapor. Dice, misión completada. Oh cielos. Ahí está Mickey pronto para que le choquemos los 5. Y después de esto ya no nos aparece ninguna nueva misión para completar con el disfraz clásico. Al menos por ahora. Entonces yo voy a aprovechar para enviar a Mickey a cumplir la otra misión. Que nos da las telas que precisamos para los otros personajes. Y por último les quiero mostrar que el día de hoy me encontré en el parque. Con una visitante que se fue a colocar el nuevo sombrero clásico. Del establecimiento que habíamos colocado hace unos días. Por allí lo está usando. Y pasó justamente por al lado de Mickey clásico. Y voy a adelantar un poquito para que ustedes la vean de frente. Miren qué linda que queda. Ahí está. Muy contenta esta visitante en nuestro parque. Utilizando el nuevo sombrero clásico. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si ustedes también consiguieron el disfraz de Mickey clásico. Es el primero y el más fácil que podíamos conseguir. Porque en el calendario nos daban las telas. Y las otras dos fichas las conseguíamos con misiones de nuestros personajes en el parque. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!